El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, da lucha al Congreso de su país, alegando que su cese por parte del Legislativo sería un golpe político, en un discurso en el que además afirmó que es inocente de los señalamientos que lo vinculan a los casos de corrupción de la constructora brasileña. Con la finalidad de que no quede ninguna duda, voy a explicar todo lo referente a mi vinculación con Westfield. El acuerdo de asesoría suscrito entre Odebrecht, Westfield y el Banco de Crédito del Perú, firmada por el señor Gerardo Sepúlveda. Muestren el documento, por favor. Y ustedes ven la firma, no es la mía. Dos, el acuerdo suscrito entre Westfield y Total Exploración Actividades Petroleras de Noviembre de 2004, que también fue firmado por el señor Gerardo Sepúlveda. Acuerdo que nunca he visto. Tres, los depósitos de trasvase Olmos, el único proyecto al que hace mención el pedido de vacancia como supuesta causal de incompatibilidad corresponden a menos del 1% de los ingresos de Westfield en el mismo periodo. Cuatro, Odebrecht ha confirmado que la relación solo fue con el señor Sepúlveda. Cinco, el señor Sepúlveda ha reconfirmado que no tuve conocimiento de estas transacciones. El presidente también acusó a la oposición fujimorista de tener una actitud agresiva en el Congreso, controlado por los opositores y que se han encargado de la remoción de cinco de sus ministros en poco más de un año de gobierno. Teniendo la mayoría parlamentaria, el futuro político del mandatario está en manos de la oposición, facultada para iniciar el proceso de un juicio político contra el presidente.